Salón de Valle del Patio con el Grupo Musical 5 y más del municipio de Villa García, Zacatecas. Uno de los mejores grupos musicales de Zacatecas lo tenemos el día de hoy en el Salón de Valle del Patio, el Grupo Musical 5 y más del municipio de Villa García, Zacatecas. Yo soy Tóruz, director de Puebla con la Voz. Yo soy nacido en Vigilada, Zacatecas, yo lo hago público lo que hago, lo que yo soy. Acuérdense, gracias a Dios, yo soy un santo. Hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado de mí durante varios años, me han dicho a mí que yo soy un santo. Hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición, mis amigos. Yo soy Tóruz, director del Puebla con la Voz. Y toda mi vida, a poco por alguien. Yo soy Tóruz, director del Puebla con la Voz. Gracias a Dios, yo soy un santo. Yo no es director del Puebla con la Voz. Yo no es director del Puebla con la Voz. En Perú, de Villa García, Zacatecas. Yo no es director del Puebla con la Voz. Yo no hago público lo que hago, lo que yo soy. Gracias a Dios, yo soy un santo. Yo no es del periódico de voz. Yo soy un santo, mis amigos. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Yo no es del periódico de voz. Yo no es del periódico de voz. Gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!